Así luce la escuela José Daniel Carlos del recinto Boca de las Piñas en el Cantón Daule. La institución no cuenta con cerramiento y los juegos que deberían ser usados por los menores están en pésimas condiciones. Creo que en su totalidad las gestiones que realiza es el Comité Padre de Familia de la escuela para la mejora de lo que es el inmobiliario. El Ministerio de Educación no inyecta los recursos y esa es la verdad. Algo similar a lo que se evidencia en la escuela Raquel Naranjo Galán en el sector Colines de Petrillo, donde los padres de familia denuncian que no han sido atendidos sus requerimientos. Lo que son los baños están un poco desarreglados, lo que es el parque tampoco, porque hay niños recién de inicial 1, inicial 2 que necesitan el parque. Tiene puro monte, está puro lodo, no tiene un parque de creación, no hay un bar. A la lista se suma la escuela Leopoldo Benítez Vinuesa en Colimes, eso en la ruralidad, pero en Guayaquil no son ajenos estos problemas. Según denuncia la UNE, existen cerca de 100 instituciones educativas en malas condiciones, como Agustín Guerrero Lizar Saburo en Sergio Toral y Luis Alfredo Martínez en Realidad de Dios. Nosotros tenemos información de muchos sectores, pero el más penoso y el más preocupante es el sector del norte, lo que tiene que ver con Valerio Estacio, Montesinaí, Santidad de Dios, Nueva Prosperina, Pascuales y cantones también que sabemos, por ejemplo Colimes, Milagro, Salitre, donde las escuelas rurales principalmente no están siendo ni siquiera una pequeña reparación de los servicios higiénicos. Según el Ministerio de Educación, se han destinado más de 16 millones de dólares para el mantenimiento de la infraestructura de 221 planteles, donde estudian 93 mil alumnos y que también han asignado recursos para 58 escuelas y colegios de la costa. En el régimen Costa Galápagos hay que tomar en cuenta que existen más de 9 mil instituciones de educación, así que es una suma bastante importante. La nueva ministra ha dicho que no se quedará en escritorio. Iremos a territorio a ver personalmente cómo están esas escuelas, porque sin duda una parte esencial es que la infraestructura esté apta y esté organizada y en buenas condiciones para recibir a los estudiantes. La comunidad educativa queda a la expectativa de las acciones que se tomarán una vez que se concreten aquellas visitas a los planteles educativos. Informo Adriana Peralta.